¿Qué es el cambio de la experiencia de paciente? Este cambio se debe a que cada vez hay más evidencia, más estudios, que demuestran que trabajar la experiencia de paciente contribuye a mejorar los resultados finales en salud. Es decir, trabajar en que el paciente se sienta mejor, en que tenga una mejor vivencia a lo largo de la enfermedad, es más vida y más calidad de vida. Nuestro journey es diferente porque somos los profesionales sanitarios y el equipamiento clínico los que nos movemos en torno al paciente y no viceversa. Nosotros, creando una unidad de práctica integrada, nos organizamos para ser nosotros los que nos movemos en torno al paciente y lo que clásicamente necesita tres o cuatro desplazamientos, lo hacemos en un único desplazamiento. Y además incorporamos herramientas de salud digital que hacen que el paciente pueda estar atendido 24 horas, 7 días a la semana sin necesidad muchas veces de venir al hospital.